Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Ya hoy estamos abriendo una serie de programas dirigidas al entrenamiento, a la preparación de nuestros atletas con vistas a la cita parisina entre julio y agosto del presente año. Comenzamos por el atletismo y es que hay varios ya enrolados en la liga invernal y fue noticia lo que consiguieron nuestras tripistas precisamente ayer cuando Leianis Pérez logró ese 14-86, su mejor registro de la temporada, el mejor ahora mismo para encabezar el ranking mundial y dominó un meeting celebrado en Francia. Le escoltó también su compañera de equipo Lidamispovea con un salto de 14-27. Ya ellos habían hecho el 1-2 recientemente pero en Mex, también en Francia, cuando Leianis Pérez había logrado un registro de 14-45 y le dan mis 14-20. O sea, que han empezado muy bien nuestras triplistas y ofrecen excelentes garantías con vistas ya a los nuevos olímpicos de París. Ahora les propongo seguir pero vamos al deporte de los puños y es que ya están definidos los seis semifinalistas que participarán próximamente en marzo en un clasificatorio olímpico en Italia. Ellos son los subcampeones mundiales Erislandi Álvarez, también Fernando Alzola, el bronce a ese nivel Alejandro Clarke y también el tercer puesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, en este caso el jovencito Jorge Cuiller. Por las damas Arangel Grauze asistirán a este clasificatorio olímpico Lenny Scala y también Jacqueline Storner. Ahora Jacqueline competirá en 66 a diferencia de los 75 kilogramos donde la habíamos visto medirse en esta división pero esta decisión se tomó a raíz de la forma en la que se presentó Storner en el campeonato nacional que yo les recuerdo que fue ganado tanto por ella como por Lenny Scala. Ya hay varios púgiles cubanos que tienen pasaportes rumbo a los Juegos Olímpicos. Ellos son por supuesto en este caso Julio César Lacruz, Arlen López y Saidel Horta. Todos los obtuvieron en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Julio César y Arlen López Oro con ese título. Bueno y el subtítulo que obtuvo Saidel Horta todavía muy comentado y muy debatido ese combate pero a la postre hizo el grado y ya está en los Juegos Olímpicos de París. Yo quería referirme que en este clasificatorio que va a tener lugar en Italia en el mes de marzo bueno se le va a dar un cupo a todos los hombres semifinalistas 4 en cada una de las divisiones de peso en este caso las mujeres va a ser 21 mujeres las que puedan hacer el grado. Habrá otro clasificatorio más adelante en Tailandia y se espera que en la capital francesa bueno se reúna aproximadamente 124 pugilistas en cada sexo. Y cerrando toda esta panorámica del deporte de los puños bueno yo los invito de nuevo a regresar al atletismo y es la actuación de Luis Enrique Sallas últimamente en un meeting celebrado en Italia cuando dominó como mismo había hecho hace un año en la competencia con un brinco digamos un salto de 2.26 y fue bastante halagüeño pues sorprendió. Él había fallado dos veces consecutivas en 2.21 después la estrategia con su entrenador fue o sea él rechaza un tercer intento para en el cuarto ir por todos con el 2.26 y colocarse al frente de la competencia así ocurrió y todo esto bajo la atenta mirada de Javier Sotomayor el recordista mundial del salto de altura. Ahora si cierro y lo hago con los deportes acuáticos el campeonato mundial que por estos días tiene lugar en Qatar y hay varios resultados de cubanos ya lo decíamos. La Tutti García, Anisley García que hace apenas unos días bueno se ubicó en el puesto número 19 en la plataforma con un registro o sea un total de 259.90 Hay que esperar una confirmación alrededor del mes de junio pero es muy posible que la Tutti se haya clasificado para los Juegos Olímpicos de París y ayer sorprendió la actuación de Prixis cuando se ubicó en el puesto número 13 de la semifinal de la plataforma. Esto nunca había sucedido en Cuba o sea que es un resultado histórico que una nadadora cubana o sea una clavadista cubana termine en un evento como este o sea pasa las semifinales entre las 18 primeras. En este torneo además la Tutti aunque no es especialista específicamente en clavados sino en la plataforma bueno ella quedó ubicada en el puesto número 20. Ha sido lo más importante hasta ahora de nuestros atletas con respecto a los Juegos Olímpicos de París lo más importante que hemos visto en estos últimos días y por supuesto que sobre el tema volveremos en otras emisiones del Punto Deportivo.